Aquí, hay una fortaleza en la esquina, la esquina de la explanada del templo, esa, una fortaleza llamada Antonia, o sea el pretorio, sí, pretorio, esa, aquí estaba, no esa misma, pero aquí estaba, aún abajo hay esos canales de agua que vemos normalmente cerca a las fortalezas, ¿cómo se llaman? Posato. Posas, sí, aún hay fosas abajo, yo he visto, y aquí a la izquierda hay una puerta, ¿verdad? Aquí mismo, es una puerta de un túnel que comienza aquí en el Muro de los Lamentos, lo arrodea hasta aquí, hasta la salida, entonces, fortaleza, aquí, aquí mismo, el, ¿cómo se llama? El procurador, se dice, el procurador Pilatos, estaba tres veces cada año, durante las peregrinaciones de los judíos, Pascua, Pentecoste y Shavuot, Tabernáculo, tres veces venía aquí, en la Pascua del año quizás 30 después de Cristo, Él estaba también aquí, y aquí también vino Jesús, desde aquí Jesús empieza la vía Crucis, hasta el sepulcro, dime. La puerta histórica de ingreso que fue la controversia famosa, ¿cómo se atreve a entrar por esa puerta? ¿por dónde quedaba? ¿Cuál puerta? La puerta donde ingresó Jesús, la puerta norte, algo así. No entiendo la pregunta. En lo que dicen, como el, que Jesús sale a entrar por la, por la puerta dorada. Sí. Ah. Es el que se habría molestado por cómo se habría atrevido a entrar por la puerta dorada, que es la puerta por donde iba a entrar. Pero ninguno sabe si era de ahí. ¿Eh? Ninguno sabe si era. Bueno, bien, de acuerdo, pero es lo que está. Sí, es la pregunta. La vamos a ver, la del monte de los judíos, ¿vale? Y ahora, vamos dentro, nos muestro algo. Lo que pasa es el punto de la foto, bueno, la metodose aquí, parecen... Al final de eso, el túnel que está dentro. ¿Al final? Sí. ¿Dónde está el ruido? No, no, no. ¿Dónde está el ruido? No, no, no. Vamos a entrar por otra parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.